Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 18 años y pensé que la vida iba a ser diferente. Yo sé que mucha gente se puede relacionar. Llegamos a este país y pensamos que el sueño americano está ahí esperándonos, que la vida va a ser tan fácil, que vamos a tener todo lo que una vez soñamos. Y llegamos aquí y nos damos cuenta de algo bien diferente. Encontramos un sitio quizás un poco frío, no tenemos amistades, no tenemos familia, muchas personas conociendo gente nueva. Muchas veces nos sentimos menor que otros quizás porque no pronunciamos las palabras tan bien como ellos. Venimos a este país a buscar el sueño americano y muchas veces nos compramos la pesadilla que nos venden y muchas personas se quedan en esa pesadilla. Y de verdad que para mí fue algo diferente. No, yo quiero algo diferente para mí, para mis hijos, para mi futuro. Y cuando nosotros primero dijimos que sí, que íbamos a entrar a la compañía, ese mismo día se fue la luz en la casa porque hubo una tormenta de nieve. No teníamos electricidad, estaba bien frío. Pues nos fuimos a un hotel y tuvimos que durar siete días en diferentes hoteles porque la electricidad no llegó hasta siete días después a esta ciudad. Y en esos siete días pudimos hacer la posición de director ejecutivo en la compañía, que es la segunda del plan de compensación, porque decidimos que no íbamos a poner excusas. Teníamos todas las excusas para no hacer el negocio y esperar, pero decidimos que queríamos hacer algo grande, pagamos el precio. Yo tenía que trabajar seis días a la semana, trece horas al día. Muchas veces ni podía pasar tiempo con mi familia, donde ahí, donde realmente me quiero pasar mi tiempo. Pero aquí con esta industria, ahora puedo pasar el tiempo con la familia, puedo trabajar cuando yo quiero trabajar, con quién yo quiero trabajar y cuántas horas yo quiero trabajar. Con nuestro esfuerzo, podemos trabajar en una manera donde podemos ganar lo que realmente estamos buscando para ganar. Y eso no lo puedo encontrar en un trabajo. En un trabajo trabajas y otra persona pone el valor de tu tiempo. Aquí con Five Links, uno puede trabajar, formar un equipo y trabajar con ese equipo y ganar el dinero que realmente estás buscando para ganar. Nos dimos cuenta de la gran compañía, lo que estaba haciendo. También nos dimos cuenta que el mercado hispano no estaba todavía en Five Links. El mercado hispano no lo habían tocado. Esta es la compañía con más de 11 años de experiencia, con mucha solidez, con personas que ya están teniendo mucho éxito. Y el ver que mi raza, mi cultura, todas las personas de habla hispana aún no habían llegado a Five Links. Después de 20 años de servicio con una compañía donde mi esposa trabajaba, ella tiene un minivan pagado de la compañía. Después de seis meses con Five Links, ahora nosotros recibimos un BMW pagado de la compañía. Con el permiso de ella, conseguí un carro convertible, con los asientos rojos, un sports car, y ella dijo que sí. La familia no cabe ahí, es para mí, porque yo estoy pasando una edad, un midlife crisis, como dicen en inglés. Entonces, pero ella dice que ahora yo tengo el BMW, la que yo quería, y ella va a estar encargada del Bentley. Trabajo en farmacias por 21 años, y gracias a Dios que tengo muy buena posición, un salario bueno, una carrera muy exitosa en esa área de mi vida. Pero lo que me di cuenta es que, pues, no tenía la libertad de tiempo. Más promociones en el trabajo y quizá un ingreso más alto me alejaban más de mi familia. Ha sido una bendición el poder trabajar juntos en este negocio. Como pareja, poder gastar tiempo con tu familia, con tu esposo, que él es mi mejor amigo, es mi compañero de vida, pero también es mi compañero de negocio. El parte favorita de nosotros tiene que ser la gente, tiene que ser las personas que nosotros encontramos. Comenzamos como socios de negocio, pero después cambiamos a amigos, y a un día, al próximo, nos encontramos como familia. Trabajamos bien duro, hubieron sacrificios. Teníamos muchas razones para no hacerlo, pero decidimos hacerlo porque sabíamos lo importante, que iba a hacer para el mercado hispano. Para dejarles saber a los hispanos que sí, esta compañía es seria, es grande, tiene una oportunidad muy grande para los hispanos, y hay que venir, hay que hacerlo, y hay que pagar el precio que sea necesario. Yo sé que muchas personas se pueden relacionar con no tener el tiempo, con no tener la libertad de hacer muchas cosas que quieren. Yo decidí pagar el precio por adelantado. La razón por la que yo hago el negocio de Five Mains es porque yo quiero ser... Gracias. 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 Gracias.